Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Black Ops 3 Y bueno, esta vez en una partida de dolor por equipos Voy a probar con la HVK con fuego rápido Empuñador y cargador rápido, que me estamos dando bastante Con estos accesorios Es cadencia pura, vamos Bueno, vamos a ver que podemos hacer Me he puesto la tempestad y derrachas el misil El helicóptero y el hater A ver, bueno, quería comentaros también eso Tenéis un descuento en G2A En la descripción De 3% Que hay juegos bastante baratos y además pues si tenéis el descuento O salen un poquito mejor Pero bueno, vamos a ver si Podemos engancharlos, que no sé Muy bien donde están, vale, por aquí detrás hay uno A ver si... ¡Eh! Me mata mi IT y yo, en serio A ver, voy a verlo, no suelo verlo, mira Yo que he pasado Por ahí tranquilamente ¡Eh! Tampoco se nota demasiado, ¿no? El fuego rápido sí que tiene un pelín más de cadencia Pero En otras armas sí que lo noto bastante Más, eh, a ver A ver si podemos avanzar por aquí, venga Eh, me he puesto simplemente la hipercarga Me parece A ver que creo que viene ¿Vienes o no vienes? Están todos ahí, eh Está arriba Vamos El de arriba Ahí está No Matadlo Pero Pero bueno No lo han matado, ¿no? Vamos Vale, voy a intentar meterme por aquí A ver si Joder, joder Es que no paran de salir ahí Espera, compañero Entra otro Vamos Voy a dar la vuelta No me gusta, no me gusta esto, eh Están viniendo aquí pero a saco Parece que viene Espéralo Vamos Vale Vamos a ir poquito a poco, eh Que si no Joder, no veas cómo salen Me parece que hay más Sí No sé si viene por la derecha o por dónde viene Pero se ha terminado el UAVT Así que Nos va a tocar avanzar Pero Vamos No Vamos Vale Ahora sí que no tengo ni idea dónde están Seguramente me salgan detrás, eh No me gusta esta posición Si van a salir por aquí, eh Vamos Vamos, otro Podría tirar el misil Pero Mira, 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 mira Está ahí dentro Vamos Me piro Me piro de aquí Voy a tirar el misil Y a ver si puedo enganchar A alguno por aquí Mira, 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 mira Uno solo, tío ¿Dónde están los demás? ¿Dónde se meten? No me gusta, eh No me gusta Esta zona Bueno, me queda un poco De la tempestad Pero me parece que se va a terminar Justo cuando vea a alguien Nada No encuentro a nadie Está limpio esto, eh Y no me queda munición A ver si puedo pillar alguna bolsita Vale, por aquí hay una Dos Vale Venga, pues vamos a ver el pasillo No sé si vendrán por aquí Parece que sí Joder, no encuentro a nadie ¿En serio? ¿Qué está pasando? Vale, ahí está Venga Helicóptero A ver si mata A un par Y podemos avanzar por aquí No me gusta, eh No No Joder Por tirar el hater Es que yo también En vez de esconderme Lo tiro ahí en medio Parece que vienen, eh Sí Y unos cuantos además Pasa, pasa Como me estaba esperando Vamos No me lo tiren He matado He matado, creo Vale, vale, vale Vamos a intentar usar la La tempestad ahora están todos aquí debajo, eh Como consiga He tirado con un chaval ¿Dónde está el otro? Muerto Mira, traje este de larva O lava O como se diga Que me tocó el otro día Se me está terminando, eh Bah Sigue a asomarse Vale, no me parece que vengan, eh Podría tirar el misil ahora mismo Y reventar a estos que están aquí No lo veo No lo veo Vale, doble Hay otro detrás del coche A ver si puedo avanzar por aquí No sé si me lo he visto No me lo he visto Vamos ¡No! ¡No, tío! ¿Qué me estás contando? Joder, a una del helicóptero ¿Cómo vamos? 32, 5 A una... 110 puntos me parece que ponía Joder Enganchada, eh Vale Vamos a salir por aquí Eh Nah, ahí no puedo hacer nada Esconderme Es lo que podría hacer Vale Es que no me gusta Cuando se meten ahí Vale, creo que entra No No hay Joder Madre mía Madre mía Cómo tira Es que en distancias cortas Sin apuntar y todo Es impresionante, eh Cómo revienta esto Vale Van a salir aquí sí o sí Así que vamos a tirar eso Nada Vamos Han matado, eh ¡No! Habían dos más No debería de haber salido por ahí A ver Tíralo Vamos No ¿Qué hago? Joder La de munición Que No sale Está ahí dentro Vamos A ver si salen por aquí O arriba ¡Toma! ¡Qué tiracos, eh! Con la tempestad Es que Me lo paso pipa A ver si salen por aquí Aquí tenemos a uno Ha entrado Va por debajo ¿Dónde estás? Míralo Joder Quédate quieto, macho No, si ya verás Había visto algo por ahí ¡Vamos! Impresionante Eh, vale Están en el pasillo Quedan tres bajas solo Así que A ver si podemos pillar a Alguno ¡Vamos! Hay otro ¡Wow! Me he enganchado Bueno 41-6 Ha estado bastante guay Sobre todo por los tiros Ahí con la Con la tempestad Impresionante Como tira el El subfusil Si que parece un subfusil Así, ¿no? El fusil este Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Si es así Y hasta la próxima Adiós Rinse out Drop that low Rinse out Drop that low Rinse out Rinse out Rinse out Rinse out